Por esa lengua te la voy a jalar, escúbelo ya. Y tú sabes que él me ha dicho cosas increíbles y a partir de ahí yo decía, yo era medio escéptico, pero hasta que él me dijo, me clavó un par que eran increíbles, dije, ok, vamos a mirar esto de la astrología. Y cáncer, según lo poco que he aprendido, es un signo particular, es súper sensible, selectivo con las personas que lo rodean, le cuesta a veces aprender a disculpar, dar segundas oportunidades. ¿Te sientes, digamos, descrita en el signo cáncer un poco? Sí, tengo mucho de Leo igual, mi ascendente es Leo, mi luna está en Tauro, ya estoy más densa. Bien, luna en cáncer. ¿También eres luna en cáncer? Yo soy Tauro, pero luna en cáncer. Ah, mira, muy loco. Y creo que empecé, justo llegó también uno de los procesos de mi vida fue ser muy escéptica, como que pasó una depresión muy grande en el 2017 y dejé de creer en todo. O sea, yo no creía en nada, me sentía súper perdida. Y empecé como en este rollo de la astrología, ¿no? Y empecé como a descubrir quién soy, qué hay allá arriba, el universo, qué me dice. Y empecé, empecé justo como mucho también con el rollo de la numerología, que también es un dato muy, muy interesante y que a mí me hizo realmente como sentar cabeza. ¿Te dio clic la numerología? Me dio mucho clic. Y la astrología igual, me ayudó a entenderme, básicamente. Es que mucha gente piensa que la astrología es solamente, no, no quiero saber mi futuro, no quiero predecir nada, pero a veces es para atrás también. Es para atrás, porque es muy difícil reconocer. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde salen estas cosas que me brotan? La ansiedad también me ayudó mucho a regularla, la astrología. Sobre todo, es como que muy difícil reconocer, de verdad, las cosas jodidas que uno tiene como ser humano, porque nadie es perfecto. Claro, están guardadas allá adentro. Y están guardadas allá adentro y a veces uno cree que es monedita de oro y no es que yo estoy haciendo las cosas bien, no es que por qué me pasan estas cosas. Todo en esta vida es kármico también. También el cábala, todo esto, como que me empecé como a saber qué más hay allá arriba. Para entender un poco mejor la vida. Y me ayudó mucho. Y justo creo que la astrología, después obviamente me acerqué también mucho a Dios otra vez. Y creo que viene mucho en esta conexión espiritual que necesitaba. Viví muy en automático. Y es muy interesante eso que dices, porque mucha gente puede asociar que la astrología está reñida con Dios o con esa parte más religiosa. Es que el Dios es el todo, depende de lo que tú creas. Correcto, y no tiene por qué ser así, ¿no? Así que perfectamente pueden ir de la mano. Esto es La Lengua, auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú.